En otros temas, el canje de armas 2023 es una política pública enfocada a disminuir los índices delictivos en donde se ven involucradas las armas. Por ello, es necesario fomentar la cultura de la no tenencia para generar condiciones y entornos de paz. Se lo señaló la presidenta municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Carla Fiesco García, durante el arranque esta mañana del programa que se lleva a cabo en el estacionamiento de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa agradeció a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública su trabajo comprometido, ya que se van generando acciones en diversas comunidades que han dado resultado de manera conjunta con los operativos que se realizan de manera diaria, agregando que se realiza un gran esfuerzo por reconstruir el tejido social y con ello generar factores de protección para la infancia y las juventudes, además de fomentar los valores para un mejor desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. Carla Fiesco destacó que se están sentando las bases con el ejercicio de canjear juguetes bélicos por juguetes lúdicos para que la niña es viva en entornos de paz en donde estén involucradas la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las autoridades municipales. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Manuel Aguilar Talavera, reconoció el trabajo que realiza el gobierno municipal en el tema de seguridad, el cual obtuvo una disminución en el año 2022 en un comparativo entre el primer semestre y el segundo en los delitos de violación, tuvo una baja del 51.6%, narcomenado y secuestro 33.3%, roba transportista 31.7%, homicidio culposo 31.2% y de extorsión 28.4%. Esto de acuerdo a cifras que fueron publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Del mismo modo, el comisario de Seguridad Ciudadana de esta municipalidad, Mario Alfredo López Muñoz, destacó la realización de diversos operativos cuyo objetivo es inhibir la comisión del delito, logrando en el 2022 el aseguramiento de 44 armas de fuego. Asimismo, detalló que durante el canje que se llevó a cabo el año pasado, se obtuvo una cifra exitosa en donde se recogieron más de 30 armas y más de 1.000 cartuchos que se intercambiaron por 130.000 pesos. Al arranque de este programa asistieron miembros del Cabildo, representantes empresariales, integrantes de los consejos de participación ciudadana y delegados de diferentes comunidades de este municipio, padres de familia, así como niñas y niños de Cuauhtitlan, Iscali.